pues aquí el señor barra nos comenta que algo muy difícil de tratar es pues todos los riesgos empresariales sabes que por ejemplo las multas cuando no metes tú ese tipo de elementos y bueno pues las normas que nos manejan donde nos piden llevar equipo de seguridad y protección personal más las órdenes del trabajo y todo lo que es protección altura y bueno nos comenta que no lo ven ningún presupuesto que que se tenga en sus indirectos etcétera etcétera pues bien en este vídeo vamos a hablar de cómo se cobra esto del costo del equipo de protección personal y de seguridad y por qué pues a veces es complicado este tema en cuanto al aspecto de la construcción planos constructivos qué tal qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto desarrollo uno de estos planos constructivos donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción de arquitectura parte de esto es sacar precios unitarios hablando de precios unitarios déjenme recomendarles el software project pro que lo van a ver ahí arriba cómo conectarse o cómo tener acceso a este es un software especializado en la construcción donde pues todos estos detalles de por costos y precios sanitarios los van analizando y van checando pues cuando pueden cobrar y sobre todo tener un control exacto de cuánto están presupuestando versus lo que se están gastando porque puede ser el riesgo de que a veces están gastando más de lo que presupuestan y entonces ahí el negocio ya no es negocio y eso es algo que vamos a analizar aquí porque tenemos esa cuestión del equipo de seguridad y es muy común que en méxico esto no se use sobre todo en la autoconstrucción y si ven pues si es tiene razón el compañero aquí no estoy yo considerando en esto la lo que es el equipo de seguridad el equipo de protección personal por un simple y sencilla razón porque todos estos análisis yo los hago como si ustedes se fueran a poner a autoconstruir ya después les daré mis razones de por qué los hago como si ustedes fueron a autoconstruir pero si ustedes están a lo mejor quieren practicar con esto son estudiantes pues aquí es bien fácil te vas y al de la cochera o al de al cuarto y te vas aquí y una es esta te vas y le pones 1.05 y eso quiere decir que estás cobrando un 5% extra por concepto de equipo de protección personal o la otra es que lo dejas así y en cada uno de lo que son los conceptos aquí en donde dice partidas y si se fijan aquí tenemos porcentaje de herramienta menor esto es para que sepan porque muchos albañiles o muchos no lo consideran que toda la herramienta tiene un desgaste llámense martillos llámense discos de corte llámense lo que sea tiene un desgaste y por eso es un 3% un factor de prácticamente si analizamos la fórmula de aquí de donde se saca este 5% esta cantidad es lo que viene la suma de todo esto de aquí que es el 312 pues la vamos a multiplicar por un 3% y 5.50 pesos sea realmente es mínimo y el otro es el de andamios pero igual podemos hacer algo similar le aumentamos otro y bueno aquí si le podemos poner porcentaje mo3 o mo5 este equipo de seguridad y aquí lo mismo hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es el total de todo lo demás y lo multiplicamos por 1.02% o 3 dependiendo de qué y aquí es donde pues que fácil no son esas dos como lo cobramos así pues les va también una historia personal de por qué es un relajo el equipo de protección personal y acá lo tengo a ver si estaba mi correo y en este caso vean tenemos lo que son los lentes y bueno pues ahí están y lentes hay de un tipo y luego yo no sé ustedes pero yo tenía albañiles fresas y pues no querían los lentes más garras o sea estos que son los más baratos de 586 que ahorita vamos a analizar qué tan baratos salen la verdad es que estos de hecho mientras más compras pues más baratos te salen entonces 12 piezas entre 842 salen a 70 piezas cada uno ya no están en 20 pesos como antes 589 entre 6 salen a 98 estoy seguro que si tú le buscas en otro lado te puedes hallar muy buenos este muy buenos tratos de equipo de protección personal y aquí te marcan a ver vamos a ver aquí al bomberito no es bomberito te dicen la cabeza de entrada los cascos los audífonos y aquí los cascos es un show porque muchos les choca el casco se desesperan se lo quitan la verdad es que el casco y vamos a ser honestos lo usan más y ese si en las industrias cuando todo es contratista pues se usa bastante pero como aquí no lo hacen no lo hacen visible la verdad que a mí si el casco me llegó a proteger y curioso porque ahorita ando ando malo de la espalda ando ya está rojo ya me duele la asiática y no tiene nada que ver porque cargue algo mal no yo creo que fue más como dijo franco escamilla porque dormí mal o algo hice y pues ya ven cuerpo chafa de la pierdes la garantía a partir de los 30 y entonces pues una vez me está acordando de esto y ese es el tema los protectores de cabeza que muchas veces en obra como tú no manejas cosas altas elevadas no tienes grúas pues se les hace fácil no usarlos los albañiles prefieren su gorra de toda la vida y es un tema porque tienes que estarlos pescando otra cosa son los los lo de los ojos los lentes y aquí lo que prácticamente esta parte del vídeo va a ser todos los pretextos que te ponen para no usarlos el casco pues porque les cae gordo y que no les guste que les pica y bla 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 luego vámonos con los lentes en los lentes ahí yo me acuerdo muchísimo este para mí es el más importante de todos más que el casco yo creo que los lentes porque porque el casco este si es muy bueno pero el tema es que pues no tienes cargas no estás aventando muchas cosas no tienes grúas no tienes tubos arriba que les peguen y los lentes si a cada rato están que con los clavos y cosas que les pueden brincar en los ojos el tema con los lentes es que siempre se les empañan porque están calientitos porque están trabajando en el sol entonces les empañan y si son lentes aparte es algo bien interesante pues no les compres de estos este si están en el sol muchos están trabajando en las empresas están con áreas confinadas entonces pues pueden funcionar esos lentes donde están en áreas oscuras estos lentes claros están muy bien pero yo la verdad es que prefiero comprarles de esos del tianguis de oscuros obviamente el tema es que los lentes del tianguis fíjate que sean tipo o clay o que sean tipo como estos porque porque la la forma de la cara del mono pues hace que no se le meta la basura por abajo en cambio si les compras unos de aviador del tianguis pues ahí se les va a meter en los ojos se les puede meter por aquí abajo con por ahí el polvo o salgo un objeto volátil y ahí está la bronca no el tema de los de eso es que también por ejemplo me llegaba a ver y se teniendo los albañiles ahí en empresas grandes y llegaba siempre había ahí tenían un supervisor de seguridad que le siempre le estaba llamando la atención siempre le decía no es que tus lentes que no sé qué y bueno ya ya hasta se burlaba de ellos y van a decir ay porque se burlaba que malo a todos los correctitos que ven en el canal porque si porque literal si se los decía por las buenas no hacían caso entonces ya se agarraba se enojaba y entre burla y enojado le decía bueno cabrón que tú eres un pinche marciano traes los ojos atrás de la cabeza o porque no te pones bien los lentes y eso era lo que hacían se ponían los lentes en la nuca en vez de ponerse en los en los ojos porque porque se les empañan o algo venden un modelo que no se empañan pero no se crean que están 100% confiable aquí algo que también por ejemplo no se usa mucho es el chaleco chaleco agarraban y bien chistoso se lo amarraban así de la hiera amarrada de costeño así literal porque lo que les chocaba y sobre todo a los a los fierreros les chocaba el se les atoraba entre la varilla entonces el tema es este yo la verdad es que del chaleco pues cuando están en no donde está pero se ve botanísimo así como se la amarraban y este tema estaba por el por el relajo de que les estorbaba para doblar les estorbaba para muchas cosas para amartillar al final se quejaban siempre de eso y es un tema de estar literal si les vas a comprar equipo de protección personal es estar detrás de ellos a cada rato y diciéndoles póntelo y póntelo y póntelo y póntelo y póntelo y póntelo literal es decirle a tus supervisores que le digan a la gente que se lo ponga y 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 curioso porque en las empresas si tienes a alguien que esté atrás de ti que también te está diciendo pero cuando son obras de casita les da igual literal me dan ganas de comprarles mejor una camisa naranja y que diga aquí y con brillitos a eso porque la verdad es todo un show ahora los guantes es igual como no tienen el mismo agarre pues al no tener el mismo agarre se los quitan de las botas depende si van a colar se las ponen la mayoría usa este de las botas ellos las ponen la mayoría y son botas de trabajo que todos usan a menos que sean las botas de hule sobre todo en los colados ahí sí es súper especial y por eso se cobra en porcentaje porque la verdad es que no puede estar cobrando un par de letres para cada cosa porque hay veces que no les duran mucho dependiendo del trabajo de cosas que no les duran mucho los guantes es lo mismo se los están quitando hay que estarlos regañando literal no nada más es de le compro el equipo de protección y ya no 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 hay que estar checando que lo que lo usen el otro tema es por ejemplo los protectores auditivos que aquí cuando tienes una persona con ruido alto pues la verdad es que si deben de cuidarse las orejas porque pues ahí tenemos y de por sí la obra tiene mucho ruido si estás demoliendo si tienes un martillo rompedor o algo por el estilo ahí es de cuidado este sobre todo el chaleco cuando estás tú en obras de alto tráfico o algo más vale está también el otro tema del tipo dentro de las obras y ese sí considero cobrarlo aquí no lo pongo yo pero es un una cuadrilla de un peón que es el famoso tipo de la banderita el que está dirigiendo el tráfico ese sí cóbralo aparte es el único que te diría que cobre esa parte porque y lo y la mayoría de los albañiles lo odian así el 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 trabajar de banderita tú dices no pues es el trabajo más vaquetón del mundo no pero cómo les explico banderero a ver si lo encuentro este señor de la banderita el que dice que pases y que no pasen tienen que poner un mai que sea súper tranquilo si pone una persona que es enojona que es muy aprensiva etcétera se va a volver loco aquí porque porque toda la gente que está en la calle le menta a la madre le dice de cosas no llega bien en entonces ya después yo y una vez me tocó una obra 100 para agua de agua municipal y así y nombre pues puse a uno que era bien aprensivo a que a que pusiera la banderita y no era siempre se enojaba nomás la hacía de jamón y ya después pusimos un chalán así bien tranquilo miren qué vaciado hasta me darían ganas de poner una chava así bien guapa para que a ver si es así le gritan bueno también le van a gritar pero otras cosas pero siempre salían siempre salían molestos y él cuando puse el tranquilo una vez se la llevaba bien a gusto le valía chetos y todo pero si este señor el de la banderita si cóbralo igual si te van a pedir este tipo de señalizaciones lo que son los trafitambos los postes todo esto a ver vamos a visitar esta esta parte aquí si cóbralo aparte pero la mayoría de veces o sea todo lo que son chalecos sombreros lentes eso se cobra como porcentaje de indirectos pero ya la par hay también debes de tener una un botiquín de primeros auxilios ese ese es basiquísimo no si se fijan todo lo que trae el monito menos la bandera es básico para para que lo traigan pero el el famosísimo impermeable cuando te toca en el agua ya banderitas trafitambos esto de que el piso mojado bla 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 eso sí cóbralo aparte andamios barandales de andamios etcétera depende se pueden cobrar de una u otra manera pero si considérenlo igual la cinta esta de peligro que también una vez me pasó en celaya estábamos a ver si lo encuentro déjenme le pauso estábamos sobre este camelloncito entonces estamos abriendo la calle y aquí pues obviamente hay que señalizar que tú vas a abrir esto es antes de que nosotros interviniéramos la intervención se hizo aquí ahí se nota por dónde pasa la línea de agua es un tubo como de seis pulgadas que pasa por todo este camellón y bueno pues ahorita ya se nota más un poquito el camellón pero en estas partes no tiene guarnición no tenía entonces les hacía fácil pasarse por aquí entonces les puso una cinta para que pues no va a llegar un chingado taxista le valió madre se pasó y ahí se cayó a la zanja y se volteó entonces afortunadamente el taxista no se murió pero aunque les pongas cosas la gente le vale y eso es bien importante también sobre todo cuando están trabajando eso también se cobra parte pero al menos el equipo de protección para la gente y porque seguridad en general si toman en cuenta estas indicaciones y pues por ejemplo puedes hacer tú tu tarjeta de precio unitario de equipo de seguridad para o señalización o medio de cita este de peligro y postes porque también es un show aquí es es está curioso si tú agarras y pones los conitos estos que todo mundo conocemos o los trafitambos tienes que poner casi casi un velador porque llega cada pinche loquito en la noche a robárselos entonces y pusimos varios se lo roban se lo roban se lo roban al final lo que pusimos fue fajilla de madera unos postes de fajilla de madera y con un montón de cinta de precaución de peligro para que no hicieran esas tarugadas entonces otro tema es el de los arneses los arneses son súper de cuidado y lo que además da coraje es que salen bien caros aquí sale un arnés todo de esos de esos no compren este de estos sí y este tipo de arneses pues la verdad es que son muy buenos a la gente tienen una cosa que le llaman la cola de chango y la cola de chango es la 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 famosa línea de vida esta si algún día se llevan a caer pues cámbienla pero vean cuánto cuesta cuesta tres mil pesos no entonces este arnés no este sí entonces ojo con eso hay que tener cuidado porque el arnés pues luego no lo amarran a la línea de vida lo le hacen al cuento para que uno no les esté dando lata ya me ha tocado que lo amarran una a un alambre que ni funciona bien que nada y la verdad es que hay que tener mucho cuidado la mayoría de los accidentes de muerte es o eléctricos o por el arnés entonces el arnés no lo pelan les da igual uno tiene que estar uno como su papá cuidando a cada uno de los maíz a que se amarren bien el arnés que se lo pongan donde debe de ir y que se lo amarren bien ya me tocó uno de los maestros que se cayó y que afortunadamente el arnés lo salvó pero si hay gente que de plano el arnés pues no lo no lo pela y es una una segunda parte no donde donde prácticamente hay que tomar en cuenta que el pues todo esto que les dije de los lentes de que hay que estarlos este cuidando de que estar viendo es es un tema bien curioso porque realmente los arneses los lentes y todo eso si ustedes son trabajadores neta cuídenlos porque aunque uno está cobrando esto vean que es mínimo lo que se cobra creen que uno como contratista es millonario luego si quieres empezar una empresa pues esta parte sobre todo por eso por eso las remodelaciones muchas veces pues no tienen tanto riesgo de que trabajitos de pintura y así los que van a empezar porque se quieren ir a una empresa con de contratistas les van a pedir todo esto y es un dineral gastado la gente luego no cuida las cosas les vale deja los lentes allá aventados ya se rayan a los pocos días llegan miren están bien rayados mis lentes pues sí carnal no los cuidas no cuidan los lentes no cuidan los cascos todo lo avientan lo dejan por ahí entonces pues también o sea ese es un tema bien curioso porque es un balance entre que uno si les quiere dar equipo de seguridad pero al mismo tiempo la gente no lo cuida dicen que lo que es de lo que es de todos no es de nadie y a veces ahí está el problema yo creo que aquí se debería de hacer como una especie de bono por cuidado de equipo de protección personal o algo comenten abajo que que propondrían ustedes porque si es todo un show aunque se cobra esto pues luego a veces no se tarda hay empresas que hasta tu utilidad te la merman hasta el final te quitan un te retienen un porcentaje de la estimación de lo que tú cobras para que esté por ellos por seguridad etcétera lo que políticas de las empresas y ahí está el tema entonces piden y piden equipo de seguridad pero al final pues no ven que también se gasta y que que no está tan facilito y sobre todo cuando no lo cuidan entonces ahí se los dejo de tarea constructores ya saldré más en los vídeos ya que me deje de doler poquito la espalda yo soy el arquitecto que se desarrolló y nos estamos viendo espero que les haya servido hasta luego y